Bueno, no sé si se acuerdan, la clase pasada habíamos estado viendo un poquito del inicio de lo que era la física, de qué estudiaba la física, y algunas nociones, algunos conceptos que después vamos a estar usando. Hoy ya nos vamos a meter en lo más jugoso, lo más interesante, que es lo que vamos a estar usando en gran parte de este módulo. ¿Qué es eso? Son las leyes de Newton, el concepto de fuerza, sistemas financiales y minenciales, y varias cosas que se derivan de eso, de la aplicación de las leyes de Newton, como por ejemplo los sistemas convictos. Les voy a pedir que hagan un acto de fe, un acto de suspender por un ratito en tratar de entender todo. Vamos a hablar primero de las definiciones que aparecen en los libros, y igual no les quiero coartar ninguna pregunta. Si ustedes quieren preguntar algo, me interrumpen y pregunto. Pero lo que les pido es que no intenten entender todo de una, ¿sí? Vamos a leer primero las definiciones, y después las vamos a revisitar para ver si se entendió bien o si no se entendió bien. Y en la práctica vamos a ver la aplicación de lo que yo les estoy diciendo. O sea que por ahí les va a sonar todo medio raro, medio etéreo, pero cuando vean la aplicación van a decir, ah, por ahí venía la cosa, ¿sí? Así que bueno, vamos a empezar entonces con la intro. Y unas primeras definiciones, ¿sí? Que son inercia, masa, fuerza y cantidad de movimiento. Sí, de golpe todo junto. La inercia es la resistencia al cambio de movimiento. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo por ejemplo estoy sentada en un micro, ¿sí? Y el micro arranca, ¿qué sienten ustedes en el cuerpo cuando el micro arranca? Que se van para atrás, ¿sí? ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¿Hay una fuerza que los tira a ustedes para atrás? No. Lo que sucede es la resistencia que nosotros oponemos debido a la aceleración. Claro, en principio lo que sucede es que tu cuerpo, que es una masa, que es una cantidad de materia agrupada en un sistema viviente, ¿sí? Hay alguien que se la está queriendo llevar para adelante. Hay alguien que está tratando de cambiar de su estado de movimiento, de estar quieto a estar moviéndose. Y eso, la inercia dice, no, pará, pará un cachito, aguantame. ¿Sí? Ese aguantame es esa sensación de me quiero quedar en el lugar que estaba. Entonces, cuando el micro arranca para adelante, yo me caigo para atrás. Porque yo voy a intentar, mi cuerpo va a estar intentando quedarse como estaba. ¿Sí? Por eso se habla de que la inercia es una resistencia al cambio de movimiento. De la misma manera, si ustedes vienen a velocidad constante en el micro, y el micro, justo alguien, no sé, se cruzó un perrito y tiene que frenar de golpe, ¿qué pasa? Se van todos para adelante. ¿Sí? Bueno, ¿por qué? Porque el cuerpo va a tratar de seguir en esa velocidad en la cual venían, en la cual venían, y por lo tanto, como el micro frenó y se agarró, está quieto, todo el cuerpo de ustedes se va a tirar, va a tender a moverse hacia adelante. ¿Estamos hasta ahí? Bueno, entonces se define la masa como una medida de la inercia. ¿Qué es la masa? Bueno, es lo que uno sube arriba de la balanza y dice tantos kilos. Eso es la masa. ¿Sí? Es la cantidad de materia que compone un cuerpo. En este caso, nosotros siempre vamos a estar hablando de cantidades de materia definidas. ¿Sí? Vamos a decir, no sé, un litro de agua, vamos a decir un ladrillo de tantos kilos, ¿sí? Lo que sea. Y lo podemos poner arriba de una balanza y medir esa cantidad de materia. Esa medida nos va a decir qué tanta inercia tiene, ¿sí? Es mucho más difícil sacar del estado de movimiento por ahí o acelerar y llegar a una velocidad a un elefante, ¿sí? Que a una pelotita de ping-pong. ¿Sí? Entonces, la cantidad de materia me va a estar diciendo que yo quiero llegar a una cierta velocidad, va a haber una relación con esa resistencia que tiene al cambio de movimiento. Y ahí es donde entran a jugar las fuerzas. Yo para cambiar un estado de movimiento necesito una fuerza. Entonces, esa fuerza va a ser una acción, que la voy a estar midiendo en newtons, ¿sí? Va a ser la acción que modifica ese estado de movimiento. Si yo aplico una fuerza, una solita, a una masa, a un bloque, que puede ser un ladrillo, una pelota, un auto, lo que sea, si esa fuerza es única, va a estar cambiando el estado de movimiento del cuerpo. ¿Qué quiere decir? Que si está quieto, lo va a empezar a mover. Y que si se está moviendo, lo va a mover en otra dirección. Lo va a intentar mover en otra dirección. Bueno, y la cantidad de movimiento es el producto de la masa por la velocidad, ¿sí? La cantidad de movimiento, que es una cantidad que por ahí no la han visto en física del secundario, o quizás sí, no sé. Es simplemente algo que definimos para poder analizar las fuerzas, ¿sí? Va a estar muy relacionada con esta fuerza que acabamos de decir. Hasta ahí tiene todo muy filosófico y muy de definiciones, pero ahora vamos a ver cómo juegan entre sí estas cosas. Bueno, entonces, entramos ahora en el enunciado de las leyes de Newton. Las leyes de Newton son tres, ¿sí? Y si ustedes buscan en cualquier libro, esto siempre les digo, por favor, lean libros, ¿sí? En las prácticas están los libros recomendados, pero pueden preguntar, yo tengo tal libro, si me sirve, si no me sirve. Van a estar todas las definiciones. ¿Por qué? Porque van a tener como un backup en información, o un PDF, no importa que sea un libro físico, van a tener un backup de información fácil de encontrar. Si ustedes tienen un video, tienen que adelantar y pasar para atrás el video a ver dónde encuentran la información que necesitan. En un libro, pasar las otras es mucho más fácil y más visual que en un video. Bueno, entonces, la primera ley nos va a decir que para un observador inercial, los sistemas que pueden modelarse como partícula y están en reposo o movimiento uniforme, tienden a permanecer en dicho estado a menos que alguna acción lo modifique. Y un sistema inercial es aquel que no está acelerado. Entonces, lo primero que vamos a estar diciendo es, ¿qué es un observador inercial? Que está pintadito ahí. Bueno, es el lugar de donde yo me paro para observar la naturaleza, para observar el fenómeno que yo estoy tratando de analizar. Y en particular, como nosotros todavía estamos con el modelo más simple de todos, vamos a hablar de partículas, pero las leyes de Newton también van a servir para otros modelos. Entonces, lo que dice la primera ley es, que si yo estoy en un observador inercial, y tengo una partícula que está en reposo o a velocidad constante, movimiento uniforme quiere decir a velocidad constante, van a seguir en ese estado, o van a seguir a estar en reposo, o van a seguir estando a velocidad constante, a menos que alguna acción, o sea, una fuerza, lo modifique. Seguimos con las definiciones. Acá es donde, por ahí se pone más interesante, porque entran a jugar las fuerzas. Si un sistema que tiene una masa interactúa con otros sistemas, o sea, con el resto del universo, por ejemplo, en el caso de ustedes que iban en el micro, ustedes están interactuando con el asiento del micro, con el micro en particular, la suma de esas acciones, la suma de esas fuerzas, va a ser igual al cambio en el tiempo de su cantidad de movimiento. ¿Y eso cómo lo expresamos? Decimos que la sumatoria de esas fuerzas, el conjunto de esas acciones, va a ser la derivada en el tiempo de la masa por la velocidad. Y por lo tanto, lo que vamos a estar usando como ecuación primordial de la segunda ley de Newton, es que la sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la federación. Esto lo estoy pasando medio rápido, porque después lo vamos a revisitar, como ya les dije. Bueno, la tercera acción, lo que me dice es que hay una acción y una reacción. Si yo hago una fuerza, siempre va a haber una fuerza igual y contraria que me responde. Si yo tengo un sistema, yo estoy analizando, en este caso, mi cuerpo, el resto del universo va a ser el micro, la tierra, lo que sea. Si yo, el micro, me hace un empujón hacia adelante para llevarme a mi lugar de destino, mi espalda y mi cuerpo va a estar haciendo una fuerza para atrás sobre el respaldo del asiento del micro. Entonces, lo que me está diciendo es que no hay fuerzas aisladas. Si yo hago una fuerza, va a aparecer otra fuerza, pero afuera del sistema que yo estoy analizando. Esto se van a dar cuenta, hay una manera muy fácil de darse cuenta, si ustedes patean un adoquín, les va a doler el pie. O sea, ustedes patean el adoquín, pero el adoquín los patea con igual intensidad a ustedes. Eso es un claro ejemplo de acción y reacción. Bueno, ¿qué es una fuerza? Ya definimos de alguna manera como una acción entre dos partes, etcétera, etcétera. Pero lo vamos a estar analizando como vectores. Lo cual quiere decir que tienen, podemos pensarlo, como un módulo y un ángulo o como componentes. Y los distintos tipos de fuerzas que vamos a estar viendo son las fuerzas de contacto y las fuerzas a distancia. Esta es una primera división. Fuerzas de contacto y fuerzas a distancia. La mayoría de las que vamos a estar viendo son fuerzas de contacto, como por ejemplo, si ustedes están viajando en el micro, la fuerza que les sostiene a ustedes abajo del cuerpo, el asiento, es una fuerza de contacto. La que los empuja para adelante también es una fuerza de contacto. Y en cambio, una fuerza a distancia sería la fuerza a peso. La fuerza que la Tierra ejerce sobre ustedes por más que no estén en contacto con el suelo. Vamos a estar viendo un montón de fuerzas de distintos tipos y sobre todo en la clase que viene vamos a estar metiéndonos más en una fuerza muy particular que es la fuerza de roce que en nuestra vida diaria está presente por todos lados. Bueno, entonces, las fuerzas de acción a distancia, fíjense que hay varias, gravitación, electromagnética, nuclear fuerte, nuclear débil. La que vamos a estar viendo nosotros en Física 1 es la gravitatoria, que no la vamos a ver en la clase de hoy, sino que la vamos a ver el jueves que viene. Y actúa a distancia. O sea, ¿qué quiere decir a distancia? Que yo puedo estar actuando gravitatoriamente sobre ustedes aunque ustedes detenen Santa Fe. Hay una fuerza de atracción a distancia. Es diminuta. ¿Se imaginan? O la fuerza de atracción entre, no sé, un vaso de agua y mi mano. Es diminuta. Pero entre la Tierra y el Sol ya no es diminuta. Mueve un planeta entero para que gire en órbita. Así que, bueno, esa fuerza de gravitatoria la vamos a estar analizando la semana que viene. Y las fuerzas de contacto, que son las más comunes, son las fuerzas donde los dos objetos están uno al lado del otro y las superficies están en contacto. Por ejemplo, si ustedes ponen una mano contra la otra, ahí entre las dos manos va a haber una fuerza de contacto. Si tratan de moverla para arriba o para abajo, van a aparecer componentes de esa fuerza. Los vectores de las fuerzas van a ser diferentes según para qué lado voy a ejercer esa fuerza. Entonces volvamos ahora a los tres enunciados y nos vamos a detener un poquito. En la primera ley que dice que los sistemas de referencia deben ser inerciales para analizar las leyes de Newton. ¿Cómo sé si mi sistema está acelerado o no? ¿Cómo me doy cuenta? La primera ley de Newton lo que me va a estar estableciendo son los marcos de referencia desde las cuales son aplicadas las leyes de Newton. ¿Qué quiere decir esto? Que yo me... El marco de referencia es dónde se para el observador, la persona que quiere observar un fenómeno y analizarlo y de esa manera la primera ley de Newton me dice mira, vos si querés analizar este fenómeno te tenés que parar acá, no en este otro lado. ¿Dónde es este acá, entre comillas? Es en un lugar donde no esté acelerado. ¿Sí? ¿Y cómo me doy cuenta que está acelerado? Porque la velocidad va a ser constante o porque voy a estar en reposo. Si yo estoy acelerado va a ir cambiando mi velocidad todo el tiempo que fue lo que vimos en la clase pasada. Si una velocidad es constante la aceleración es cero. Si una velocidad es variable la aceleración es distinta de cero. Entonces si yo estoy quieto o me estoy moviendo ese sistema estoy en un sistema inercial y puedo aplicar las leyes de Newton. O sea que la primera ley de Newton lo que me dice es vos párate acá y a partir de ahí podemos analizarlo por las leyes de Newton el sistema. Si no te parás en un marco de referencia inercial no podés analizar por las leyes de Newton lo que quieras analizar. Entonces si lo que estamos diciendo es que yo tengo una cantidad de movimiento que es una magnitud para analizar un sistema ¿Sí? Por ejemplo no sé una moto que va a determinada velocidad la masa va a ser la masa de la persona más la masa de la moto yo quiero analizar la cantidad de movimiento de ese vehículo me voy a fijar en qué velocidad tiene y de qué manera me voy a fijar voy a pararme fuera de la moto y me voy a fijar cómo se mueve a velocidad constante o no cómo es su cantidad de movimiento ¿Sí? Si esa moto por ejemplo no sé tuviera una travesía muy larga va a ir gastando en asta por ejemplo va a ir variando su masa pero la mayoría de los sistemas que vamos a estar analizando son de masa constante entonces en la primera ley de Newton la cantidad de movimiento va a permanecer constante o sea ¿qué quiere decir esto? o va a ser cero o va a ser igual a una constante la velocidad es constante en la segunda ley de Newton ahora sí aparecen unas fuerzas y la sumatoria de esas fuerzas la suma de todas las fuerzas que estén aplicadas sobre el sobre el sistema me va a decir de qué manera varía esa cantidad de movimiento ¿Sí? ese DADT es la variación temporal de la cantidad de movimiento como la cantidad de movimiento es una masa por una velocidad y consideramos la masa constante va a ser la derivada de la velocidad si se acuerdan de la clase pasada la derivada de la velocidad es la aceleración entonces la segunda ley de Newton es para cuando hay una fuerza más de una fuerza o una sola fuerza que están desbalanceadas que no se anulan entre sí vamos a percibir una aceleración bueno y ahora como para hacer un poquito más piola esto nos vamos a ir a una animación ¿Sí? para que podamos jugar un poco porque si no esto es un plomazo mucha definición si no no va a funcionar voy a entonces dejar de compartir y voy a compartir una ventanita para jugar un poco bueno fíjense entonces si nosotros tenemos esto este sería nuestro sistema ¿Sí? es un vagón que tiene un montón de cositas arriba y lo que yo voy a ver voy a ver la sumatoria de fuerzas en este momento la sumatoria de fuerzas es cero porque nadie le está haciendo fuerza o sea estaría el peso y la normal pero no la vamos a tener en cuenta ¿Sí? acá yo tendría vamos a dibujarlo igual vamos a dibujarlo tendría el peso del vagoncito ¿Sí? y como el piso lo está sosteniendo también hay una fuerza que va para arriba ¿Sí? entonces estas dos fuerzas se anulan y no cambia su estado de movimiento ¿Sí? vamos a borrar esto Profe una pregunta ¿La que va para arriba sería la normal? Sí la que yo dije normal que todavía no la definimos ni nada pero es la que sostiene en este caso es una fuerza de contacto del piso hacia el vagoncito vamos a poner los valores y vamos a poner la velocidad ¿Sí? en este momento velocidad cero entonces si yo le pongo acá un chaboncito ¿Sí? fíjense que acá la sumatoria de fuerzas hay una sola fuerza así que no hay mucha mucha cuestión la sumatoria es una sola si yo le digo que arranque fíjense que la velocidad va a ir aumentando ¿Sí? ¿Ahora qué pasa si yo le pongo algo igual y contrario? ¿Se detuvo? Bueno ahí se detuvo porque se terminó la pantalla ¿No? Pero ¿Qué va a pasar cuando yo le dé de vuelta a Go? Se va a quedar quieto Se va a quedar quieto claro Acá entonces lo que está pasando es que la la sumatoria de fuerzas es igual a cero y si la sumatoria de fuerzas es igual a cero como sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración la aceleración es cero y si esto estaba quieto va a permanecer quieto ¿Sí? Entonces ahora si yo le pongo otra persona más empieza de vuelta a moverse ¿Sí? A una velocidad que fíjense que está variando cada vez es mayor porque está acelerado entonces en este caso la resultante va a ser hacia la izquierda ¿Sí? Va a ser hacia la hacia el lado más fuerte ¿Qué más? Bueno de la misma manera si yo le agrego por ejemplo no sé le saco vamos a sacarle un trabóncito y vamos a meterle una más grande a ver qué pasa ¿Sí? Ahí va a ganar del lado del lado rojo ¿Sí? Esto parece una pavada pero es como para que se den cuenta que según como sea si yo ahora le saco esto ¿Qué va a pasar? Primero baja la velocidad ¿Sí? O está bajando la velocidad bajando la velocidad ¿Por qué está bajando la velocidad? Está contrarrestando La velocidad inicial está contrarrestando La velocidad inicial se dio hacia hacia la derecha debido a que había una fuerza neta hacia ese lado pero ahora la fuerza neta se hacía al lado opuesto por lo mismo se estaría desacelerando Exactamente Inicialmente teníamos una velocidad para allá pero la aceleración ahora es para este lado ¿Sí? Porque coincide en digamos no en magnitud pero sin dirección con la aceleración con la con la formatoria de fuerza ¿Sí? Entonces la velocidad original es la flecha a bordo pero la aceleración es para el otro lado entonces ¿Qué le va a pasar a la flecha a bordo? Va a ir disminuyendo en tamaño y eventualmente en dirección Exactamente Yo ahora le doy go a ver si me deja hacerle go Esto venía con una velocidad se frena y va para el otro lado ¿Sí? ¿Qué otro ejemplo me pueden dar ustedes de algo que va para un lado se frena y vuelve para el otro lado? Cuando por ejemplo si vos tenés ¿Cuándulo? Sí buenísimo ¿Qué otro? Si deja caer una goma por una montaña y justo cerca de la base de la montaña o colina chiquita no muy alta tenés otra va a llegar a un punto en que empieza a caer otra vez pero para el lado opuesto Y algo más simple Una pelota que rebota Una pelota que rebota y ahí tenés un impacto ahí ya tenés una fuerza instantánea que hace un impacto ahí ya tenés otra cosa distinta que lo vamos a ver también pero todavía no Algo más fácil todavía Algo que va para un lado frena un instante y vuelve para el otro lado ¿Qué puede ser? ¿Un skate en una rampa? Un skate en una rampa o una piedra que ustedes tiran para arriba ¿Sí? Si ustedes tiran una pelota para arriba va a ir para arriba se va a frenar un instante y va a caer de nuevo Lo mismo va a pasar en skate en una rampa va a subir llega un momento como que se le acabó ¿No? La velocidad y después vuelve para el otro lado ¿Sí? Bueno La misma situación que está pasando acá Originalmente la velocidad iba para un lado y la aceleración iba para el otro Entonces va a ir en detrimento de esa velocidad La velocidad se hace cada vez más chiquita cada vez más chiquita se hace cero y después vuelve al digamos se alinea las dos empiezan a ser para el mismo lado ¿Sí? Y bueno eso como para jugar un poco yo les puse las animaciones en la clase no sé si las pudieron ver si les pudieron Fíjense en este caso uno tiene un tipito si yo le aplico una fuerza si yo le aplico una fuerza esto va a ir acelerando ¿Sí? Va a ir cada vez más rápido si yo lo suelto esto sigue a una velocidad pero ahora constante lo que voy a hacer ahora a ver si puedo ver los valores las masas y la velocidad también ¿Sí? Vamos a hacer a resetear vamos a poner algo más pesado dos bloques y voy a ir con este chaboncito empujando ahí tengo una fuerza aplicada ¿Sí? Parte de cero ¿Cómo? Ah, cero que macana a ver vamos a hacer así pero vamos a marcar esto ahí está a ver ahí tengo una fuerza aplicada fíjense que la velocidad va cada vez más rápido cada vez aumentando y lo suelto y la velocidad queda clavada ¿Sí? Esto sigue eternamente si no se encuentra con nada en el camino si estas ruedas son perfectas ¿No? Ya vamos a ver que hay otras fuerzas involucradas pero si estas ruedas son divinos ¿No? Unos rolemanes fantásticos esto sigue eternamente ¿Hasta cuándo? Y hasta que alguien lo frene o que haya hasta que haya otra fuerza que lo frene ¿Sí? Bueno no sé si hay alguna más Bueno después la defricción la vamos a ver pronto no en esta clase y la vamos a usar seguramente así que si la quieren chusmear de antemano mejor así ya es un poco es polear la clase pero también pueden participar más ¿Sí? Ahora revisitamos la tercera ley de Newton y lo que nos dice la tercera ley de Newton es que a toda acción realizada sobre un cuerpo le corresponde una reacción sobre el cuerpo que está realizando dicha acción ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo el chaboncito está empujando esos dos bloques arriba de la patineta los dos bloques le van a hacer a él una fuerza sobre las manos ¿Sí? Las fuerzas son de la misma naturaleza o sea si es fuerza de contacto va a ser de contacto no es que una va a ser a contacto y otra va a ser a distancia las dos son de contacto si una es de distancia la otra es a distancia también tienen igual módulo y distintos sentidos o sea una va para un lado y otra va para el otro lado y están aplicadas en cuerpos distintos yo quiero hacer hincapié ahora en esto ¿Sí? Es muy importante acordarse que acción y reacción están aplicados en cuerpos diferentes lo vamos a ver mejor en la práctica pero quiero que se queden con eso si yo empujo un no sé un ropero la fuerza que yo hago está sobre el ropero pero si el ropero me está empujando a mí la fuerza que hace el ropero está aplicada en mi cuerpo en mis manos no sobre sí mismo ¿Sí? Entonces están aplicadas sobre cuerpos diferentes en este caso si yo tuviera este ropero y lo estoy empujando ¿Sí? vamos a suponer que lo estoy empujando así vamos a poner la patita así como que está haciendo fuerza voy a tener la fuerza que yo le hago al ropero va a ser para allá pero la fuerza que me hace el ropero modelando como partícula ¿No? obviamente va a estar sobre la mano pero lo pongo como partícula va a ser para acá es de igual magnitud o sea mide lo mismo pero una va para un lado y el otro va para el otro una va a estar aplicada sobre el ropero y la otra va a estar aplicada sobre mí ¿Sí? ¿Qué quiere decir ahora? que si yo tomo como sistema bajo estudio ¿Se acuerdan lo que era el sistema bajo estudio? yo aíslo esto y digo bueno voy a analizar el ropero entonces yo voy a ser el agente externo yo voy a ser el resto del universo que está interactuando que está haciendo esa acción que está haciendo esa fuerza sobre el ropero bien entonces acá de nuevo si un cuerpo A ejerce una fuerza F1 sobre un cuerpo B el cuerpo B le va a ser una fuerza F1' sobre el cuerpo A ¿Sí? estas dos son si quieren ponerles F1 y F1' o si quieren ponerles por ejemplo FAB y FBA la anotación la eligen ustedes pero este par de acción y reacción aparece siempre y no importa cuál es acción y reacción son como parecen simultáneamente no tiene sentido hablar de que una es la acción y la otra es la reacción bueno entonces si tenemos unos ejemplos de esto que estamos diciendo yo quiero analizar diferentes circunstancias qué sé yo estoy no sé empujando alguna cosa por ejemplo estoy subiendo una heladera para transportarla ¿Sí? o algún ejemplo más simple tengo en este caso podría ser imagínense que estoy en el primero de los casos ¿no? que estoy en en este con una flechita azul ¿qué podría ser esto? podría ser una persona ¿no? este bloque podría ser una persona que está dentro de un ascensor el ascensor va a ser el agente externo y si modelamos esto como si fuera una partícula como si fuera un bloquecito el ascensor se lo va a estar llevando para arriba ¿sí? de la misma manera si ustedes no sé están a ver qué podría hacer empujando un ropero como decíamos recién este podría ser el ropero ¿sí? y la fuerza que yo hago la fuerza que yo hago para empujar la voy a estar modelando como esta fuercita de acá como nosotros estamos usando modelo de partícula en vez de dibujar todo el bloque o dibujar la personita o lo que sea lo que vamos a hacer es dibujar un punto y dibujar la fuerza para donde sea que vaya si hay otra fuerza la voy a dibujar siempre dibujada desde el punto para afuera ¿sí? para que yo sepa que el punto de aplicación es la partícula que yo estoy analizando si yo dibujo una fuerza acá suelta no sé sobre qué está aplicada no sé si está aplicada sobre la gente no sé si está aplicada sobre otro bloque diferente ¿sí? entonces cuando yo tengo que hablar de un sistema de bajo estudio siempre lo voy a modelar como algo en este caso una partícula podría después vamos a usar otros modelos y las fuerzas aplicadas ahí ¿sí? bueno ¿qué pasa cuando lo que yo estoy lo que yo estoy haciendo necesita digamos de algo más complejo o sea nosotros hablamos siempre de una fuerza en este caso vertical horizontal una sola componente ¿sí? una sola fuerza ¿qué pasa si por ejemplo en este bloque en el último yo tengo una fuerza aplicada y además tengo la fuerza peso ¿cómo hago para analizar esto? porque ya acá si yo digo bueno esta fuerza es de 10 newton esta que está acá es de 10 newton y esta fuerza que está acá por ejemplo es de 100 newton ¿cómo hago para hacer la resultante de esto? ¿qué harían ustedes con esto? dos vectores aplicados al mismo punto ¿tarnos? como trigonometría buscarle como descomponer en otros vectores exactamente digamos no puedo hacer de una ¿no? 100 más más 10 o 100 menos 10 no puedo hacer eso porque están en distintas direcciones entonces no los puedo sumar alegremente el valor 10 con el valor 100 ¿sí? entonces lo que voy a estar haciendo es descomponerlo por trigonometría como bien decían por acá en distintas maneras de expresar este vector que esto lo vimos si no me equivoco en la clase pasada pero lo vamos a poder analizar más en detalle hoy entonces a ver si yo tengo esto que lo va a explicar cambia en detalle pero quiero que lo primero que vamos a hacer es garabatear este dibujito ¿sí? mi sistema bajo estudio ahora yo elijo que va a ser este bloquecito que está acá descansando en la superficie ¿sí? ¿qué fuerzas actúan sobre este bichito? ¿el peso? ¿el peso? ¿la gravedad? ¿cómo la dibujan? una flecha hacia abajo bueno pero metan mano ¿saben cómo dibujar en zoom? la pendiente ¿qué es la pendiente? y la superficie la superficie está apoyada bien perfecto a ver analicemos si yo tengo como sistema ¿no? vamos a dibujar el bloquecito este todo lo que está afuera son agentes externos los agentes externos van a ser la tierra el plano inclinado y nada más a menos que haya alguien empujándolo no va a haber nada más el plano inclinado ¿qué le hace al bloquecito? un poco lo sostiene y un poco no sé se resbala claro se resbala ¿sí? y la tierra lo va a estar atrayendo el primer dibujo que hicieron ustedes que está correcto fue el de atracción gravitatoria ¿sí? el del peso entonces la tierra también va a sentir como reacción el peso para arriba ¿sí? la tierra se va a ver atraída minúsculamente por ese bloquecito ahí dibujaron una flecha violeta para arriba ¿quién hace esa flecha para arriba? la normal esa flecha no tendría que estar normal o sea a 90 grados pero con respecto al plano inclinado eso tendría que estar inclinada sí señor la flecha tendría que estar la vamos a dejar ahí pobre flecha pero la superficie sostiene de manera perpendicular al bloquecito para acá ¿sí? esta fuerza se llama normal no tienen por qué saberlo porque todavía no lo dijimos y podría haber otra fuerza más que si este bloquecito está quieto porque fíjense que si yo hago la sumatoria de fuerzas ¿cómo haría gráficamente la sumatoria de fuerzas de estas dos fuerzas? tendrías que descomponerlo en su componente tanto X como Y gráficamente la regla del paralelogramo no sé si ustedes lo vieron cuando vieron vectores sería hacer un paralelogramo ¿sí? bueno me salió medio poco paralelo el paralelogramo pero y entonces con esto me daría una fuerza resultante ¿sí? sumo a estas dos y lo que me da es una bueno me quedó muy desplorijo la normal nunca va a ser tan grande vamos a dibujarla un poquito más vamos a dibujar el peso más grande ¿sí? vamos a dibujar el peso un poquito más grande y vamos a dibujar la normal un poquito más chiquita ¿sí? entonces ¿qué pasa con esto? cuando yo sumo estas dos fuerzas me va a quedar una resultante que va para allá y efectivamente es lo que observamos el bloquecito baja por la superficie si está quieto y yo lo suelto esto va a bajar y no va a salir volando para allá ¿sí? no va a salir volando y tampoco se va a estar enterrando en la superficie sigue la la inclinación de la superficie ¿sí? pero esta flecha color marrón bordó que dibujé recién es la resultante yo les estaba preguntando por todas las fuerzas que actúan entonces si sobre pero el rozamiento no también tendría que bueno exactamente si esta si esta superficie hizo sobre el bloquecito una fuerza para allá va a estar recibiendo una normal una fuerza igual y contraria para sobre sí misma ¿sí? y de la misma manera si está si hay roce si esta superficie es rugosa va a tener un roce para este lado y la superficie a su vez va a sentir que el bloquecito la raspa para este lado ¿sí? entonces si todas estas fuerzas sumadas me dan cero el bloquecito se va a quedar quieto si el roce vanca digamos la fuerza peso esto se va a quedar quieto pero si en alguna superficie yo por ejemplo no sé le puse aceite y esto resbala y no tiene roce esto desaparece y este bloquecito se va a caer para este lado ¿sí? ahora la cuestión candente es cómo analizo estos vectores ¿sí? que lo van a estar analizando después más tarde con Cami lo que voy a poner ahora es cómo analizamos por componentes las fuerzas que están que están ejerciéndose ahí está tenemos el bloquecito entonces y lo que voy a estar diciendo es que si yo pongo para dividir las fuerzas en dos ejes ¿sí? lo que voy a tener que definir que acá no está muy claro pero lo voy a dibujar ahora lo que voy a tener que definir son qué dos ejes voy a usar si yo uso un eje X para acá y un eje Y para acá o si yo uso un eje X para acá con L puede llamarse X puede llamarse esponcito ¿sí? o sea eso depende del gusto del consumidor a este la podría llamar por ejemplo W y a este la podría llamar Z si quisiera complicarme la vida y no acordarme de cómo se llaman y a este lo puedo llamar eje Y y a este lo puedo llamar eje X ¿sí? ¿para qué me sirve fijar estos ejes? para que yo cuando descomponga las fuerzas en ejes por ejemplo en este caso el la fuerza peso que es la que va para acá abajo yo la voy a estar descomponiendo en sus componentes según los ejes que definí una en lo que va a ser vertical en el eje Y y otro en lo que va a ser el horizontal que es en el eje X y ustedes dirán ¿de qué me habla vertical y horizontal si esto está inclinado? ¿no? o sea ¿de qué estamos hablando? bueno en este caso lo tomé horizontal entre comillas muchas comillas de horizontal el eje X y el eje vertical sería el eje Y ¿sí? o sea lo que hice fue cambiar la mirada y decir bueno estos ejes torcidos me van a servir para analizar esto ¿por qué lo pongo normal a la superficie y con la superficie paralelo a la superficie? porque yo sé que esto cae en la dirección del eje X ¿sí? que seguramente va a estar acelerado en ese eje entonces me conviene que cuando yo haga la segunda ley de Newton la aceleración me coincida con uno de esos dos ejes bueno ¿cómo hago entonces cuando son varios cuerpos relacionados? ¿sí? si yo por ejemplo tengo una soga y tengo dos personas haciendo fuerza lo que vamos a hacer es pensar en el cuerpo en este caso una tensión de una cuerda la voy a pensar si yo tengo por ejemplo en el ejemplo de recién si yo tuviera un ese mismo bloquecito pero ahora atado a una soga ¿sí? yo tengo un bloquecito así y tiene una soga atado y yo tironeo de esta soga va a aparecer acá un vectorcito fuerza que va en la misma dirección de la soga ¿sí? Profe esa es reacción y como lo había dicho recién el de las dos fuerzas acción y reacción las que están dibujadas acá arriba como mano A y mano B sí no tipo acción y reacción no no la mano A es un agente y hace una acción cuya reacción está sobre la mano A podríamos decir el vector están dibujadas mal las escalas el naranja y el celeste son acción y reacción bien y el rojo y el verde serían acción y reacción están dibujadas mal deberían estar digamos la misma intensidad la misma mismo módulo si yo tengo un cuerpito con una soga y tironeo de esa soga entonces lo que va a suceder es que esa soga me transmite la fuerza que yo hago con la mano por ejemplo acá donde está la mano con una pesa yo la estoy sosteniendo entonces puedo analizar y digo esta pesita tiene un peso que es la tracción gravitatoria de la tierra pero además tiene la tensión de la cuerda esta tensión de la cuerda lo que hace la cuerda es acomodarse como la cuerda es flexible se acomoda en la dirección que yo esté tironeando si yo bajo la mano la cuerda se acomoda y me tironea en este caso si yo tuviera por ejemplo no sé dos bloquecitos en vez de uno y yo digo bueno acá pongo otro más que aparecen en la práctica estos y acá en el medio tengo una soguita esta soguita va a estar transmitiendo una fuerza va a estar siendo un agente de uno de los bloques entonces yo tengo dos bloquesitos dos ladrillos no sé lo que sea puedo poner acá digo bueno esto por ejemplo sería la masa 1 y esta de acá sería la masa 2 ¿sí? y entonces yo lo que digo es bueno tomo la masa 1 como yo dije que le iba a modelar como una partícula dibujo un puntito ¿sí? y ahora analizo las fuerzas que actúan sobre la masa 1 ¿qué fuerzas actúan sobre esta masa 1? si yo tengo una soga acá va a haber una tensión para este lado ¿y qué más va a haber? el peso el peso ¿y qué más? porque esto no se está cayendo la normal la normal del piso ¿sí? esta sería para M1 y si yo ahora dibujo M2 ¿qué fuerzas voy a tener? ¿se animan a dibujarlas? yo voy a dibujar el peso porque es la más obvia y después dibujen ustedes buenísimo Jonathan buenísimo la flechita que dibujaste inclinada sería la tensión la flechita que dibujaste para allá que es la que hace la cuerda es otra tensión y no sé quién más dibujó para arriba esa que va para arriba es la fuerza normal ¿sí? entonces estas dos serían el punto de partida yo tengo un problema serían el punto de partida para analizar las fuerzas que actúan sobre estos dos bloques sobre masa 1 y sobre masa 2 las cuerdas lo que hacen nosotros vamos a considerar que las cuerdas son todas ideales es transmitir la fuerza que está haciendo la fuerza la mano ¿sí? la mano o lo que sea puede ser un motor que esté tirando la cuerda lo que sea ¿sí? entonces la cuerda una pregunta lo que está haciendo la mano también pasa en los bloques no la mano actúa sobre la cuerda y la cuerda actúa sobre M2 ¿sí? o sea que si yo tengo esta está buenísima tu pregunta porque es un error muy común que yo como acá tengo la mano haciendo esta fuerza la dibujo también acá y M1 ni se entera que le sucede a M2 ¿sí? cuando uno analiza un sistema como este caso que es un sistema de dos partes lo que haces es decir bueno yo me voy a fijar en esto dibujo este diagrama de fuerzas acá yo veo una fuerza veo que el peso bla 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 y listo ya está una vez que analice esto ahora me voy a fijar en M2 me fijo en M2 y analizo todas las fuerzas que actúan sobre M2 pero mientras tanto sobre M2 solamente la mano está actuando sobre la cuerda ni siquiera sobre M2 sobre la cuerda que está en M2 ¿sí? perfecto profe ¿y la cuerda está ejerciendo una fuerza sobre la mano? sí 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 si yo acá dibujo la manito ¿no? imagínense que está la manito la manito ¿qué va a sentir? va a sentir una fuerza igual y contraria para el otro lado ¿sí? va a ser la acción y reacción son estas dos que aparecen acá ah ok ok buenísimo ahí aplicando tercera ley ¿no? bueno de las cuerdas van a aparecer un montón en los problemas los vamos a usar naturalmente incluso cuando las cuerdas pasen a través de una polea ¿sí? en las poleas lo que va a suceder al principio vamos a considerar que las poleas son ideales que quiere decir que acá en el eje no hay ningún roce esta polea es perfecta y que además no tiene masa ¿sí? o sea así como la soga no tiene masa la polea tampoco tiene masa por ahora cuando pasemos al módulo 2 las poleas van a empezar a tener masa y se va a empezar a poner más interesante la cuestión ¿sí? entonces ¿qué es lo que hace una polea? que necesariamente va a necesitar una soga porque si no la polea sola por acción a distancia no actúa ¿sí? lo que va a decir es que la fuerza que está viniendo de la soga la cambia de dirección en otro en otro sentido ¿sí? entonces lo que vamos a decir es si yo tengo que hacer las fuerzas que actúan sobre m2 vamos a poner de nuevo ¿no? el peso en este caso no va a ver normal porque acá está separado de la superficie así que lo que tenemos es una tensión vamos a ponerle los nombres así no nos hacemos lío esto de acá es el peso y esta de acá no es la normal sino que es la tensión ¿sí? y ahora vamos a dibujar las fuerzas que actúan sobre el otro bloque sobre el otro bloque vamos a tener una tensión vamos a tener un peso y vamos a tener una normal ¿sí? ¿algo más? bueno si hay alguna fuerza de roce vamos a tener una fuercita de roce para acá ¿está? ahora ¿se animan ustedes a dibujar las reacciones de todas estas flechas marrones o bordó que dibujé? ¿dónde van a estar las reacciones? le voy a poner nombre a las cosas ¿las reacciones estarían en la cuerda? ¿de qué? ¿la reacción a cuál? porque acá hay cuatro por ejemplo del bloque 1 del bloque 1 la tensión 1 está en la cuerda exactamente ¿y cómo la dibujás? sobre la cuerda la cuerda la podemos modelar también como partícula ¿sí? ponemos una no importa qué vamos a poner un porotito ahí para ponerlo como si fuera una partícula no es una partícula lo sabemos pero un modelo entonces esta tensión 1 que la cuerda está haciendo sobre el bloque 2 la reacción ¿para dónde va a ir? y eso perfecto la que dibujaron arriba está fantástica ¿sí? esta entonces que dibujaron sería T2' ¿sí? y la T1' ¿para dónde iría? hacia abajo hacia abajo hacia el otro lado exacto y aplicado en la cuerda queda claro que acción y reacción son en cuerpos diferentes esto lo voy a repetir hasta que se pudran y digan otra vez me está diciendo esto exactamente sería T1' la acción y reacción están sobre diferentes cuerpos ¿sí? bueno los pesos van a estar si yo dibujo ahora así medio medio ¿no? dibujo la Tierra voy a tener así peso 1 y peso 2 ¿sí? y tanto la normal como la fuerza de roce son la misma fuerza de contacto de hecho la superficie no se entera que hace dos fuerzas la superficie hace una fuerza de contacto y vamos a tener vamos a dibujarlo con otro color así no hacemos lío la reacción de N2 va a ser para acá y la reacción de FR va a ser para allá ¿todos de acuerdo? ¿dibujamos todo ya? que fantástico a ver bueno esto serían P1' y P2' ¿qué me están diciendo en el chat que no lo veo? si podría repetir lo último ¿lo de la fuerza de contacto? ustedes imagínense que la fuerza de contacto que es yo apoyé algo sobre mi mano lo estoy tratando de empujar o lo que sea lo estoy tratando desplazado hacia el costado aparece la fuerza de roce pero esta normal y esta fuerza de roce que las vamos a estar viendo la clase que viene no están sueltas digamos no son independientes entre sí están relacionadas entre sí ¿por qué? porque la gente es la superficie tiene el mismo agente tiene el mismo origen si la superficie no está no hay ni normal ni fuerza de roce entonces la superficie en realidad ni se entera que está haciendo dos fuerzas somos nosotros los que decidimos llamarla normal porque es perpendicular a la componente perpendicular de contacto y fuerza de roce a la fuerza que es paralela a la superficie nosotros le bautizamos estos dos nombres pero es una misma fuerza y estas dos componentes son componentes de esa fuerza de contacto eso fue lo que dije y por lo cual dibujé las dos juntas acá porque en realidad si tengo en rigor de verdad es una sola fuerza de contacto que es así y nosotros por nuestra comodidad le pusimos un nombre fancy le pusimos normal y le pusimos fuerza de roce ¿por qué? porque tienen propiedades muy particulares que vamos a estar viendo más adelante bueno así que ahí tenemos entonces poleas y cuerdas ideales a medida que vamos avanzando en la materia las cosas van dejando de ser ideales primero tenemos un caballo esférico y sin roce como dice el chiste y después le vamos a ir poniendo la patita le vamos a ir poniendo las crines de a poquito como para ir haciéndonos más parecido nuestro modelo a la realidad que estamos analizando bueno a ver si me queda bueno acá hay un montón de ejemplos estos ejemplos son un poco más reales ¿sí? lo que voy a estar haciendo yo entonces en cada una de estas cosas es decir bueno a ver si tengo algo colgado de dos cuerdas analizar los ángulos en este caso por ejemplo tengo un sistema con varias poleas bueno en definitiva lo que voy a tener que hacer es lo que venimos haciendo durante toda la clase ¿qué es lo que venimos haciendo durante toda la clase? es si yo tengo cualquiera de estos sistemas partículas fuerzas que actúan sobre el sistema ¿sí? definir después tomo lo que tengo que definir son los ejes en los cuales voy a analizar estas fuerzas defino un eje para un lado otro eje para el otro y me fijo entonces las componentes de cada vector para analizar para un lado para el otro cuáles son las componentes de cada una de estas cosas ¿sí? por ejemplo en este caso de la fuercita este va a haber una componente horizontal y una vertical de esta otra va a haber una componente horizontal pero para el otro lado ¿sí? y vertical un poquito más grande ¿sí? y lo que voy a estar haciendo es esto esta sumatoria de fuerzas sobre cada uno de los ejes entonces ¿qué hago? zafo de decir ay ¿cómo era esto del vector? bueno lo que estoy haciendo es decir bueno divido en una componente en X y en una componente en Y o en una componente Juancito y en una componente Wanda ¿qué se llama? ¿sí? como quieran llamarla las componentes bueno esto ha sido todo por hoy si bien fue una clase cortita es muy contundente ya van en la práctica pueden hacer un montón de problemas y bueno laburar un rato largo con esto que es cortito pero muy jugoso si bien entonces eso lo que está